Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! Vamos con las noticias más importantes del día con Sergio Vélez en el Control Máster de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez en la dirección de Impacto. Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Bogotá, a este irrespetuoso con la autoridad, la policía, le apagó el cigarrillo en la boca cuando quiso retarlos, pensando que los policías estaban pintados y le dijeron que no se podía fumar porque es una estación de Transmilenio. En Bucaramanga, debajo de este bus de Metrolínea quedó una moto de un abusivo que pensó que se puede pasar las normas por la faja, invadir el carril de Metrolínea y a todo marrano como esto les llega a su diciembre. En Medellín, de Venezuela, traían las armas de fuego del grupo delincuencial Los del Alto, que según las interceptaciones telefónicas, traían armas desde hacía mucho tiempo, 200 armas que habían vendido a los grupos delincuenciales. En Bucaramanga, por acampar bajo la lluvia en los puentes peatonales y los puentes vehiculares, unos motociclistas fueron arrollados en un puente peatonal antes de llegar al viaducto de La Folola por el conductor de un automóvil que tampoco fue prudente. En Barranca Bermenica, motociclista se pasa el semáforo en rojo, cuando Ivo Busquen por poco lo atropella. En Girón, se les acabará la incultura a estas bestias que manejan moto y por no esperarse en los trancones, se meten a velocidad por los andenes, según el comandante de la policía de tránsito. En Cali, la policía le recuperó este carro robado en el norte de Cali y capturó al ladrón después de una efectiva respuesta de la policía con las cámaras de seguridad. Le hicieron seguimiento hasta que patrullas de entierro lo capturaron y aquí cuando le entregan el carro a su verdadero dueño. En Bucaramanga, tránsito y policías de tránsito emprendieron una campaña en los buses y en los vehículos articulados para hacer consciente a la gente de las ventajas de tomar el transporte legal. En Barranca Bermeca cayó este tipo, el asesino de una mujer en la campana tras una balacera, Fabio Herrera Barrios, de 33 años. Fue detenido por matar a esta mujer, pero un juez de control de garantías dice que lo deja libre. ¡Qué porquería de justicia! En Bucaramanga, el conductor de este Corsa resultó estrellado sobre un andén y por poco se lleva a un grupo de venezolanos, a niños que estaban pidiendo limosna en un andén. En Cartagena, la policía realiza requisas en puntos estratégicos para evitar la cantidad de atracos que se están realizando en Cartagena y robos a los turistas, especialmente. La Policía Nacional... En Cúcuta, así fue el operativo de la policía para capturar a los ratas fleteros de la banda, los del viejo, que se dedicaban a atracar a los clientes bancarios, pero le hicieron seguimiento y capturaron a los cuatro de la banda. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industrias Bicicletas Milán. Bicicletas todo terreno en carbono y aluminio, las mejores marcas Optimus Orbea y DRAI. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Muy bien por todas las familias que fueron a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón este fin de semana. Y usted también puede ir todos los días a almorzar porque hay 16 menús. O sea, el almuerzo siempre deberá dos principios que usted lo pone a escoger cuál de los dos quiere. No hay que obliguen a comerlo. Y el arrocito, la sopa, el jugo. Todo por 8 mil 500 pesos que vale el almuerzo en el restaurante Mi Viejo Sazón con carne, con pollo, con pescado, con carne mechada, con hígado, encebollado. Bueno, como lo quiera, pídalo. En la Carrera 22 es gratis el domicilio si usted está entre la Avenida La Rosita y la calle 56. O entre la Carrera 27 y la Carrera 15. Aprovechen, gratis, el domicilio. Y si no, pues le cobran solamente, no le cobran los 4 mil que cobran un domiciliario, pero sí le cobran 2 mil 500 más si es para otro lugar del área metropolitana. Vamos con las noticias, el desarrollo, esta noticia es en Bogotá. Mire lo que le pasa a los impuntos. Este sujeto que actúa como un delincuente retando a los policías que por qué no los hagan fumar donde quería que vea que sí podía fumar. Y a prender el cigarrillo hasta que tenga a punta de bolillo se lo apagaran en la boca. Así deben hacer con todos esos malandros, delincuentes que violan la ley. La ley 1801 violó a este tipo. ¿Por qué? Le metieron el comparendo policía y ojalá se lo llevaran preso. Escuchen lo que dice ahí que va a llamar al papá. Que por qué ahí le sacan un comparendo. Bueno, ¿cómo es posible que un delincuente de estos actúe de esa manera? Y que bien por los policías, los felicito policías. Ustedes no estaban pintados y así ustedes tienen orden y por eso deben hacer cumplir la ley. Y si a alguien no le gusta, pues así, como le apagaron a bolillazos en la boca a este delincuente que retó la autoridad de la policía y que dijo que mi papá era no sé quién. Otro caso de usted no sabe quién soy yo. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Si usted no le ha comprado el regalo a mamá, vaya a Bicicletas Milán. Los artículos deportivos, las bicicletas. Boulevard Santander, carrera 16. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Medellín. General Camacho, ¿cómo así que en Bucaramanga estos tipos no respetan la vía? No respetan, vea. ¿Qué le pasó a este motociclista? Muchas bestias que creen que los metrolíneos están obligados a frenarle porque ellos están un motociclista en el carril. Nada, echen los buses por encima. A ver si aprenden miserables que la vía se respeta, que los carriles exclusivos hay que respetarlos. Así debe ser, así deben actuar. Aprendemos por las buenas o por las malas, pero no pueden haber unos que creyéndoselas más arrechos o más sabios o dándoselas de más debidos que otros quieran disquevadir los trancones y utilizar los carriles. Bien, pero el problema es que retrasan a los pasajeros de los buses de Metrolínea que quieren llegar a su destino por un miserable de estos que no cumplen la norma. Se perjudican hasta 200 o más personas que van en un bus de Metrolínea a llegar a la casa para ir a almorzar y volverse a trabajar. Ojalá les aplicaran todo el peso de la lista miserable o que las motos les queden totalmente para pérdida, total para ver si aprenden a respetar a los carriles y a los demás ciudadanos que utilizan esa vía. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Hay que estar pendiente, si bien por el general Jorge Alíez El Camacho de la Policía Metropolitana de Medellín, porque todos los venezolanos que aparentemente van pobrecitos, que caminando, que no sé qué más, algunos de ellos son delincuentes, van armados, llevan armas, traen armas de Venezuela y las venden aquí en Colombia, como ocurrió en Medellín. Adelánteme los 10 segunditos del video a ver qué es lo que dice el general Camacho sobre esa banda, los del alto que comercializaba armas traídas de Venezuela. Y escuchen lo que dicen en los audios, con palabras clave, pero la policía de los han identificado y tenga, les cayeron. Ha logrado la captura de cinco delincuentes, entre los cuales se encuentra alias Elisa, como casilla principal de una organización dedicada al tráfico de armas. Estas personas que abiertamente están negociando armas de fuego de alto calibre con destino al Valle de Urra, son capturadas en la ciudad de Cúcuta, en Vigado, Bello y Medellín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Habla con el señor? ¿En un señor vio lo que le mandé? Pues me mostraron varias fotos. La tatareta esa grande, creo que usted me mandó una foto, ¿no? Sí, yo le mandé todo a Andrés. Sí, esas, exactamente, esas son las que necesito. Sí son esas, esas ya están listas. Sí, esas son, pero solo le veo como algo. ¿Qué? Que parece que esas no tienen ráfagas, sino que son solo tiro a tiro. Gracias por ese trabajo excelente que hace nuestra Policía Nacional de los Colombianos. Saludos para el Mr. Evidentes, que ahora están sintonizándonos. Saludos para el gringo de Omar Pérez, de Trova Picante. Igualmente para en el barrio Antonio Santos, para mi amigo Roger, que estuvo en la casuela de Roger, Misael Blanco. Gracias. Ah, nos vimos en la casuela de Roger el domingo, yo estuve almorzando delicioso. ¿Qué estuvo almorzando en la casuela de Roger, Sergio? En la casuela de Roger, mire lo que estuvimos almorzando, tremendo. Yo me comí un plato de langostinos al ajillo, ¿cómo les parece? Cachecito, bacano. Usted también los puede comer, claro, no es que usted trabaja duro y deje de estar comiendo siempre lo mismo. Vaya y comece un buen plato en la casuela de Roger y los almuerzos en la casuela de Roger, deliciosos. La casuela de mariscos, todos los días en la casuela de Roger, vale 10 mil pesos. Con el patacón, con arroz de coco, con granizada, lo que usted quiera. Y con ensaladita, en la casuela de Roger, todo es más rico. Además, pescado al por mayor. Y Motoworld, la carrera 27, que es el centro donde usted le vende las motocicletas de marca AKT y TBS, para que usted salga estrenando moto, sin cuota inicial, sin fiador. Mándeme las otras imágenes de Motoworld. Sin fiador, con la cédula nada más. Usted le entrega la motocicleta y en solo 10 minutos le aprueban el crédito. Pregunte cómo en Motoworld, carrera 27, 33, 38, en Bucaramanga. Noticias, con Sergio Vélez, aquí estamos. Esta noticia es en Bucaramanga. Mírenle que le pasó a un burro, un grupo grande de motociclistas, de esos todavía no le pongo el video, de esos que todos los días, cuando hay lluvia, se paran a acampar. ¿En dónde? Debajo de los puentes peatonales y de los puentes vehiculares. Ah, pero hay las bestias que dicen, pero no, pero es que, o sea que yo no puedo pararme a acampar. No puede pararse a acampar en una autopista porque es una autopista. Y además, algunos burros, como el carril está todo ocupado, el carril derecho está ocupado, pues parquean en los siguientes carriles y casi que no le van a pasar a nadie. De noche, imagínese usted, donde lloviendo y de noche, que uno no ve nada, si no ve casi nada con la lluvia, mucho menos ve de noche. Y algunos burros se paran debajo de los puentes peatonales. El carro no iba a alta velocidad porque el carro donde los atropelle, eso ocurrió un accidente. Este accidente, vea, debajo de un puente peatonal, entre la Puerta del Sol y el viaducto García Cadena, bajando. Ahí, vea, se llevó el carro ese, se llevó todas esas motos. ¿Por qué? Porque algunos motociclistas burros que no respetan, tienen la licencia, pero cuando firmaron la licencia de conducción se comprometieron a respetar las normas de tránsito. Y una de las normas de tránsito es no estacionar en autopistas. No se puede parar bajo los puentes peatonales. ¿Usted cree que donde el carro hubiera ido a alta velocidad, como decían algunos, que iba de exceso de velocidad, el carro hubiera parado ahí, que nada más fue una pequeña frenada, porque es que en la lluvia el carro se desliza si frene o vaya a 30 por hora. Pues el carro hubiera llevado más motos si lo hubiera arrastrado siquiera hasta el viaducto, si hubiera ido a esa velocidad que están diciendo. A mí no vengan con cuentos que uno sabe, en estas cosas ya está perro viejo latechado, en esas cuestiones de tránsito. Los muchachos, el que iba manejando el carro, no iba a alta velocidad. Le arrolló la motocicleta porque él no podía pegarle al carro que va por su carril. Y ahora, si yo consigo un buen abogado, si esos muchachos consiguen un buen abogado, le hacen que todos los motociclistas que quedaron arrollados ahí, los motocicletas que quedaron afectadas, los motociclistas, tengan que pagar el arreglo del carro, porque así es. Violaron una norma de tránsito. Si no hay huella de frenada del vehículo, si el vehículo hubiera ido a exceso de velocidad, con toda seguridad, que hubiera llevado más motos hubiera matado gente, porque las motos eran muchas. ¿Por qué no cargan un impermeable? ¿Por qué no se compra un impermeable en Forplaz, Santanderiana de Casco? ¿Por qué no lo cargan dentro del baúl? Ah, que es que yo tengo que orillarme debajo de un puente a colocarme el impermeable. Tampoco, tampoco puede ponerse a escambar. Por eso es importante que usted haga las cosas de manera correcta y compre en Forplaz, para que entremos con el comercial de una vez, en Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, los que usted debe comprar para protegerse de la lluvia y no parar donde le dé la gana, porque está prohibido por la norma del Código Nacional de Tránsito, Ley 1383. Por eso ya le pedí al comandante de policía y a los directores de tránsito que empiecen a hacer operativos cuando esté lloviendo debajo de los puentes y todas las motos como lo ordena el Código de Tránsito las inmovilicen. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Sí, señor, porque es que es cierto. A mí no vengan con el cuento de que es que no tengo impermeable, que tengo que ponerme a escapar, nada, y que puedo parar y violar todas las normas. No, si llega la lluvia, usted debe comprar un buen impermeable, no una cosa así como esta, es un impermeable con pantalón y chaqueta. ¿Por qué? Porque lo protege. Porque recuerden que los que compran poncho y no compran impermeable que deja pantalón y chaqueta, corren el riesgo de que le pase lo que he pasado yo aquí en muchas noticias, donde quedan ahorcados, porque el impermeable, el poncho, perdón, se enreda en la llanta de la moto o en la cadena de la moto y quedan ahorcados, como muchos que he pasado aquí. Por eso es bueno que compren en Santanderiana de Cascos. Vamos con noticias, pero voy a saludar en Marsella Real, carajo, a Rubén Darío Ordóñez y a la señora Clara Inés y a Jennifer Díaz, que son fieles, evidente a Impacto y que fueron a comer el domingo en la cazuela de Roger, nos encontramos allí. También a los amigos de Ara Condominio Club, que el domingo, un hombre que practica artes marciales con sus bellas hijitas, bebecitas, estaba también comiendo con su esposa, la llevó a un buen lugar a comer, en la cazuela de Roger, pescadito de mar. En Colorado, Jesús Becerra y Olga Carolina Durán. También saludos para en la Concordia, Carlos Alirio, que también León nos está sintonizando. Muchas gracias a los amigos de Yorrimotos, a Algarra, a mi amigo Jerry, al Indio, a Monqui, a Monqui que nos está sintonizando, gracias a Monqui y a su esposa. También saludos para José, el de la chatarrería, y todos los amigos que están en la sintonía. Noticias. Esta noticia es en Barranca, Bermeja. ¿Cómo así que un motociclista se tragó el semáforo en rojo y por poco se lo llevó a un bus? Vea, aquí el semáforo está en rojo, vea el motociclista, por que se lo tragó, ¡puy! Y el bus casi se lo lleva. Vuelve a repetir el video y verá qué es lo que pasa. El motociclista, mire cómo se traga el semáforo, perdón el término en que yo hablo, pero es que es cierto, tragar es un término aceptado por la Real Academia de la Lengua. Pero vea, por poco se lo lleva nuevamente. Es que no es mentira, mire. Se salvó de milagro. Y después se hubieran dicho que no, que es que el de la buceta había tenido la culpa, que pobrecito el motociclista. Nada, hay unas bestias que manejan moto y así no podemos seguir en este país ir respetando las normas. Pero sí pedimos que la policía y las otras personas cumplan las normas de tránsito, pero nosotros no. Qué tristeza. Estamos mal. En Bucaramanga está el Centro Comercial Bucacentro. En el tercer piso está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted le dé seguridad a su negocio, a su empresa, a su sitio de trabajo en Lancet Cámaras y Alarmas. Contamos con personal altamente capacitado para asesorarlo en lo que usted quiere comprar y para que lo asesore, lo que usted debe tener. Por eso, Lancet Cámaras y Alarmas, en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro, les ofrecemos una amplia gama de productos con nuestros empleados y otros propietarios para que todos trabajen en función de subseguridad. Seguimos con noticias. Saludo motero para todos los televidentes que nos sintonizan. Noticias, pero primero vamos a comernos algo delicioso. Vamos a comernos un... ¿Qué decimos? Un pollo, ¿no? Que era lo que teníamos pendiente, discúlpeme. Ah, no, perdón. A ver, una hamburguesa, exacto eso, una hamburguesa, vea, 10 mil pesos con todos los juguetes. Todos los días, en Santa Parrilla, Carbonileña. ¿Dónde queda? En la calle 45 con Carrera 21, Santa Parrilla, Carbonileña. ¿Y qué tal esta bandejita paisa para almorzar los domingos en Santa Parrilla, Carbonileña? Carrera 21, calle 45, diagonal a Home Center. Noticias. Esta noticia es en Girón. ¿Qué pasó en Girón? Mire lo que hacen algunas bestias. Hay trancón todos los días en el sector de Chimitá y algunos se meten por la zona peatonal, por los andenes, transitando. Oiga, ¿por qué hacen eso? Debemos, tenemos una licencia de tránsito para que nos respeten. Por eso yo estoy consciente y debo... A todos esos motociclistas deben quitarles la moto porque uno con la moto no puede cometer infracciones, no debe abusar, debe ser un buen ciudadano, no actuar como los delincuentes. Policías de tránsito, todos los días, ojalá hagan operativos en ambos carriles en las horas pico para que sancionen a todos estos miserables que creen que es que las normas están para violarlas. Y mujeres, lo más terrible, que las mujeres deben respetar y son las primeras que están ir respetando. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Yo quiero que ustedes vean bien. Porque es que hay personas que tienen dolor de cabeza, que les da un dolor de cabeza permanente porque es que se fuerzan mucho la vista al mirar de lejos o al mirar de cerca. O los lentes que tienen ya no le están sirviendo. Entonces, ¿dónde les recomiendo que vayan a comprar? Pues que vayan a comprar en óptica ojos 20-20. Recuerden que solo hay una óptica ojos 20-20. ¿En dónde queda? Por eso es hora de cambiar su lente. Nosotros lo asesoramos. Óptica ojos 20-20. Para que usted también compre las gafas para su computador. Protege todos los ojos de la luz azul del computador que quema, quema la vista. Entonces, calle 35-12-41. Pasos arriba de la notaría séptima en Bucaramanga. O media cuadra arriba de la Plaza Galán. Noticias, pero vamos primero con qué. No, si vamos con noticias de una vez. Y recuerden que Revitet, si usted no tiene toda la plata para el SOAD, allí se lo fían. Esta noticia es en Cali. Un carro se lo robaron, un carro de alta gama se lo robaron en el norte de Cali a su dueño a punta de pistola. Pero, ¿qué pasó? La policía a través de las cámaras de seguridad, gracias a la denuncia que formuló el ciudadano de manera oportuna, siguió al vehículo cuando le hicieron el plan candado y capturaron a este delincuente. ¿Qué es lo que dice el beneficiario y la policía sobre esta entrega que le hicieron de este vehículo? Yo soy Patria, buenas noches. En nombre de la Policía Metropolitana de Cali, Estación La Flora, queremos hacer la entrega de su vehículo, que mediante actividades de registro y control por parte de la Patrulla Cuadrante 2-1, lo encontró el día de hoy y queremos que usted lo tenga otra vez de nuevo. Bueno, muchas gracias a la policía por la acusión y buena labor y por haber encontrado el carro. Muchas gracias. Muchas gracias. Encapitamos. Forplaz, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludos para JP Vera, que ve impacto también, gracias, y que lo comparte además. Gracias para Rosalba Romero Martínez. José, se robaron una Gitzer Suzuki de placas SKQ87E. Ay, Dios mío, hasta cuándo era eso que los motores listas llamó las motos pagando. Damos papaya. De Andrea Avellaneda Ortiz, Luivia Portilla, Nidia Triana, también nos está sintonizando y está compartiendo impacto a través de las redes sociales. Nelson Becerra, también hay algunos amigos que están compartiendo, como César Augusto Ramírez Manosalva, Henry Ávila, mi amigo Henry Peña, la gente de tránsito de Florida Blanca, mi amigo César Robles Pito, Marco Antonio Méndez Cáceres, Gustavo Rodríguez, el camionero también está compartiendo impacto, gracias, Pablo Coronel, Jonjairo Cala León, Socorro Prada, Seón Saga, dice, ayúdenos con la selección Santander de Rubín, silla de ruedas, que requiere amigos. Ese gobernador, si no fue para nada, no ayuda al deporte, es cierto. César Augusto Ramírez Manosalva, también de sintonía desde San Gil, César Augusto, gracias, saludo, motero. ¿Usted por qué tiene el televisor en el piso o en una mesita? ¿O por qué usted tiene que tender cuerdas haciéndole o tender la ropa en las ventanas del apartamento? Yo compré en Soporte Bermúdez, Jonás Soporte Bermúdez, calle 45, 19, 61, los soportes para los televisores, tanto el de la sala como el de la habitación, los tendederos, los soportes tendederos anclados al techo, así, metálico, bien fabricado a la medida, los topes para las puertas, también los guardaescobas, todo lo compré en Jonás Soporte Bermúdez, haga lo mismo que yo, calle 45, 19, 61 o entre la página de Facebook. Noticias, ah, bueno, hay más noticias, pero permítame un segundito que hay un televidente que está aquí en sintonía y que quiere que lo saludemos. A Jonás Jairo, Carlos León, bueno, ya lo saludamos, vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Tránsito y la policía de tránsito realizaron una campaña en los buses para que la gente sea legal. Escuchemos lo que dicen. La Policía Nacional los está felicitando porque ustedes sí utilizan el transporte legal. Cualquier situación que ustedes vean, así fuera el contexto, llamen a la línea numeral 767 o a la línea 123, es totalmente gratis. Gracias por confiar en la dirección de tránsito y nuevamente con nosotros sus policías de Colombia. Muchas gracias, les deseo a ustedes un excelente tarde y un feliz viaje. Muy amables. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, botero, para más televidentes. ¿Qué tal es la justicia podrida como está Cochina? Un tipo en una balacera mató a una mujer. En Barranca Belémida fue este caso. ¿Y qué pasó? Pues la policía lo liberó, 33 años sin este sujeto, que se llama Fabián Herrera Barrios, de 33 años, detenido después de que en una balacera mató a esta señora, a esta dama, a esta muchacha bonita, la mató, es miserable. Pero la policía, a pesar de que lo cogieron con el arma de fuego y que esa muchacha está muerta, la policía lo capturó, pero el juez de control de garantías lo dejó libre, porque no fue una captura legal y no fue una captura en flagrancia. ¿Qué tal, no? Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industrias Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio, las mejores marcas Optimus Orbea y Dry. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Bueno, ya saben que para Bicicletas Milán ya hemos cumplido bastante con lo que fallamos de pronto el viernes, pero a ella le cumplimos bastante y además le digo en una mención comercial que todos ustedes deben ir a comprar los artículos allá en Bicicletas Milán, a los espera Doña Sabrina y todo el personal. En Bucaramanga, ¿qué me decían? Ah, los muebles, vamos a comprar los muebles. ¿En dónde? En Muñoz Diseño Mobiliario. ¿Por qué? Porque allá son más baratos, tienen un diseño muy moderno, están en todas las redes sociales. Usted ve la fotografía del mueble que quiera, los comedores allá, vea, bellísimos, hermosos. Ahora le he puesto este, no, ¿cuál es el comedor que yo compré? Porque me encanta, ellos son muy modernos, diseños espectaculares. Un comedor hermoso para una sala hermosa, para un buen apartamento, para un buen comedor. Bueno, este no es el mío, parecido, pero muy bien, el mío muy bonito, ese, vea, esa es la belleza del comedor que le compré a Muñoz, Diseño Mobiliario, calle 33, con carrera 28, esquina de Bucaramanga. Vamos con noticias. Esa noticia fue en Bucaramanga. ¿Cómo fue que este conductor de un Corsa borracho casi atropella a unos venezolanos, especialmente niños que estaban pidiendo moneditas en un semáforo? El tipo se metió hasta el andén dormido de la borrachera, se subió. ¿Cómo fue eso? Escuchemos. Se quedó dormido, estaba borracho, borracho, borracho. Señores, casi arrolla un niño ahí. Arrolla hasta que no muere, para que calma. El man de este Corsa se quedó dormido, estaba borracho, borracho, borracho. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos a Henry, que eso es Henry Ávila, que está en la sintonía de impacto. Henry, placer saludarlos. Mi hermano igual a Margo Antonio Méndez Cáceres, que está viendo el noticiero y que le gusta. Claro, que es que otra cosa es porque le gusta, no, la verdad es gay o algo parecido. Harold Henao Escobar, que dice que no le gusta como yo hablo, no, de malas. A mí, a este programa, si a usted no le gusta el programa, no lo vea. Este noticiero es muy malo para gente como usted, que vive criticando todo. Yo sí le doy duro a los ratas, a los delincuentes. Y si a usted no le gusta que yo diga ratas o que yo diga infractores o delincuentes, pues se jodió. Busque otro noticiero, busque otro programa donde pasen lambonerías a los alcaldes, donde pasen cosas estúpidas o novelitas gay. Este programa es muy malo para usted, que dice que modere su vocabulario. ¿Cuál vocabulario? Yo no digo grosería. Lo que más que yo digo de frente y a calzón quitado, maestro. Elisabeth Ortega, que está desde Cali. Mirá Cali, déjalo para estas bellas mujeres. También para Lucerito Lindo, que está en sintonía en Cali. Para mi amigo Toño Arcángeles. Para Rubén Darío Bravo Valencia, que también nos está sintonizando en Cali. La capital del cielo, la sucursal del cielo. Y a Elisabeth Ortega, por supuesto. Saludo motero para Reinaldo Montañez Ortiz. Para Claudia Blanco, para Wilito Nacevedo García. Desde Pidecuesta. Bueno, noticias. La última noticia, vamos a meterla de una vez. No, vamos mejor con la última noticia, la de Cúcuta. ¿Cómo fue el operativo, la última? Que le dieron duro a la policía a los fleteros que estaban robando en los bancos. Dos viejas y dos tipos. ¿Cómo fue este operativo? Escuchemos al coronel. El día de hoy, la judicialización, captura, allanamientos, inicio de extinción de dominio al grupo delincuencial organizado, autodenominado Los Viejos. Este grupo delincuencial, liderado por Wilson Fulvio Guevara Rodríguez, conocido como el viejo, quien coordinaba actividades ilícitas como hurto a personas, hurto a comercio, quienes en siete ocasiones afectaron la integridad y la propiedad de ciudadanos cucuteños y habitantes del área. Excelente, señor coronel José Luis Palomino, comandante de la policía de Cúcuta. Buen trabajo, duro contra todos esos ratas. Excelente. Y balá se lo dejaron un poquitico a sus víctimas, a ver cómo les va, miserables, que con un arma son muy arrechos, pero enfréntense con uno así. Claro que yo también, gracias a Dios, tengo permiso para aporte y tenencia para tener mi aparatico, porque uno tiene que andar en la jugada, a pesar de que Dios es el que protege, pero Dios nos dice con instrumentos, nos da instrumentos. Saludos para Luis Alfredo Lozano, que está en la sintonía de Lozano Tours, Héctor Julio Álvarez Rojas, Quilma Pinilla Rojas, también nos está sintonizando, gracias a quien más, aquí hay otro televidente, que está en la sintonía, bueno, a todos nuestros amigos que ven Impacto, por favor dele compartir, no se le olvide, entra a su celular, entra a su Facebook, listo, está aquí, entra a su Facebook Impacto José Velázquez, cuando entra a Impacto José Velázquez le da play al video en vivo, aquí ya le di play, luego va aquí a la izquierda y le da compartir, baja, baja, busca el video en vivo, como está haciendo mi amigo Sergio Vélez Donadie, baja, cuando ya encuentra el video en vivo, le da play, ahí, luego baja y en la esquina de abajo de la izquierda hay unos globitos que dicen compartir, y luego va el globito de la derecha a compartir en grupos y comparten todos los grupos, ahí en esos que aparecen de azul, para que todos sus amigos vean Impacto. Señoras y señores, muchas bendiciones a todos los que comparten, Dios les multiplique, dé su vida con mucha salud, con mucha prosperidad y éxito en el trabajo. Saludo potero para todos, Sergio Vélez Donadie, el control máster de emisión excelente, felicitaciones, gran switcher. Igualmente, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, y a este servidor, José Velázquez, les decimos, feliz noche, muchas bendiciones, saludo motero, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.